Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. ¿Cuántas veces hemos querido hacer nuestro propio ahorcado? Aparte de que ya les compartí un video donde podemos hacer el ahorcado a partir de una hoja de Excel, aquí les voy a compartir una plataforma donde nosotros podemos programar nuestro ahorcado. Y vamos a ver las instrucciones. Tenemos la opción 1 que es rápida y fácil, donde única y exclusivamente vamos a borrar todos los elementos que tenemos aquí. Y yo previamente ya tengo una lista con algunos elementos que me pueden servir. Yo quiero trabajar con la revolución mexicana, por lo tanto, tengo 18 palabras que voy a copiar y voy a pegar aquí. Vean que simple y sencillo, muy importante si las letras tienen acentos. Hay que respetar esa parte de los acentos. Aquí puedo ver si quiero trabajar con el muñeco de nieve, con el poder de la flor, con el escuadrón bomba o con un recolector de manzanas. Voy a trabajar con el recolector de manzanas y el título que le voy a poner, pues es Revolución Mexicana. Así se va a llamar y le doy clic en Generar. Ya está. Lógicamente que aquí no me permite poner alguna pista, pero sí me está indicando cuál es el tema. Revolución Mexicana y aquí están las oportunidades que tengo. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve oportunidades que tengo. Es la que tiene más oportunidades. Las otras tienen menos. Entonces lo que voy a hacer yo es colocar aquí alguna vocal o alguna consonante. Considero que es Emiliano Zapata. Espero que así sea. Ahora, lógicamente como yo lo elabore, pues ya sé cuáles son. En dado caso que yo me equivocara, vean que ya me quitó una manzana. Me quitó otra manzana. Dice que la M que repetí ya está. Y vean, me está quitando las manzanas y solo me falta esta letra. Y listo. Ya está. Me manda hacia otra palabra y así sucesivamente. Ahora, si yo quiero un poco más complicado con una hoja de Excel que quede guardada, etcétera, etcétera, porque este va a quedar guardada con este código. Pero si yo quiero tener una plantilla y que quede guardada en mi Google Drive, es muy sencillo. Vamos a utilizar tantos términos como nosotros decíamos. Pueden ser, se mezclarán aleatoriamente y se presentará de forma secuencial. La lista comenzará de nuevo una vez que se hayan jugado todos los términos. Opcional, edita los términos de sugerencia. Podemos darle una pista. Aquí le llaman sugerencia. Selecciona el estilo de juego entre las opciones de la celda A2, que puede ser muñeco de nieve, flor de poder, una bomba, escuadrón bomba y el recolector de manzanas. Los estudiantes no tienen la opción de cambiar esta configuración. Si nosotros la seleccionamos, ya no. Agregue un título o tema para tu juego cambiando el nombre de la hoja de trabajo en la parte inferior. No edites ninguna celda con fondo azul. Acuérdate que siempre hay que ir a archivo, publicar en la web y luego hacer clic en publicar. Después vamos a tener nuestro enlace. Haga clic en la pestaña obtener el enlace aquí, en la parte inferior y hacer clic en el enlace Flipitinet para ver tu juego. Podemos guardarla y compartirla. Veamos entonces para hacer una copia de esta plantilla. Hacer una copia. Aquí es donde nosotros vamos a cambiarle. Recuerden que aquí trabajé con un recolector. Aquí voy a trabajar con un muñeco de nieve. Así lo voy a dejar con el muñeco de nieve. Voy a eliminar mis palabras a buscar. Y esto que está en esta parte de acá es donde yo voy a colocar alguna pista o alguna sugerencia. Lo voy a hacer con una o dos nada más. Ahora sí, nuevamente me voy a mi hoja que tengo que previamente yo ya tengo mis datos que son los mismos que les mostré que están aquí. Los voy a copiar y los voy a pegar aquí en mi lista. Ya está. Son 18. Ahora copio las sugerencias que tengo aquí al lado. No es obligatorio pero no está de más. Ahí está. Aquí va a aparecer como una pista. Aquí también. Son pistas nada más. A los demás los dejé sin absolutamente nada. Recuerden que aquí le vamos a cambiar. Le vamos a poner el nombre Revolución Mexicana. Listo. Ya está. Ahora voy a archivo publicar en la web publico acepto cierro esta parte. Ahora voy a obtener mi enlace le doy clic a esta parte de aquí. Aquí está mi enlace. Puedo copiarlo o simplemente le doy clic. Y ya está. Como pueden ver ustedes ya está aquí. Entonces yo voy a jugar como jugué anteriormente. muy bien. Muy bien. Muy bien, era plan de San Luis, voy a darle clic Hasta ahorita no me ha salido ninguna sugerencia Damos clic a otra Y por el momento todavía no me ha salido ninguna sugerencia En la descripción del video les dejaré el enlace Este enlace que está acá Para que ustedes puedan jugar con este ahorcado De la plataforma Flippity.net